¿Sabías que una de las exportaciones principales de Haití es el café? Qué interesante que Pauline Bucks, vicepresidenta ejecutiva del Consejo General y secretaria de la empresa de café Starbucks, también está en el Comité Directivo del Grupo de Auditoría y Riesgos de la Cruz Roja Americana. El liderazgo haitiano ha estado plagado durante años con escándalos de sobornos, malversación de fondos y extorsión. Como por ejemplo el abuso financiero de la empresa de telefonía haitiana, cuyos fondos fueron malversados por el presidente de aquel entonces, John Bertram. La industria internacional de telecomunicaciones ha estado intentando conseguir que el gobierno haitiano privatice la empresa de telecomunicaciones hace ya bastante tiempo. Ahora que han sido golpeados por este gigantesco terremoto, el gobierno dice que ya no tiene elección alguna en el asunto. Supongo que será algo bueno de que Gail McGovern, presidenta y jefa ejecutiva de la Cruz Roja Americana, también mantiene una posición de alta dirección en la empresa AT&T. Una empresa que se ha gentilmente comprometido con los esfuerzos en la reconstrucción de Haití en Caterpillar, fabricantes de maquinaria pesada de construcción. Afortunadamente para ellos, Steve Wanning, vicepresidente del Comité de Riesgos y miembro del Comité para el Desarrollo de Compensación de la Cruz Roja Americana, da la casualidad que es el presidente del grupo de Cachepela y el director de Kenametal, fabricantes de herramientas de precisión. Los medicamentos requeridos por la Cruz Roja para ayudar a los afligidos del pueblo haitiano, con toda probabilidad, costarán millones de dólares. Afortunadamente, Merck tiene una droga viable para el SIDA, además de ser un enorme proveedor de otros fármacos. Qué extraña casualidad que Alan Goldberg, presidente del subcomité de QRC y miembro del Comité Directivo de Auditoría y Riesgos de la Cruz Roja Americana, también parece ser que es el director ejecutivo de Merck y Cia. Anne Caitlin, vicepresidenta del Comité Ejecutivo y vicepresidenta del Comité para la Compensación y Desarrollo de la Cruz Roja Americana, también sirve en la Junta de la Compañía Financiera Aseguradora y Garantías y en el Banco de Goldman Sachs. Susan Johnson, miembro del Comité Ejecutivo y presidenta del Comité de Compensación y Dirección del Desarrollo de la Cruz Roja Americana como abogado corporativo y ejecutiva. Hasta el 2007, era vicepresidenta de Goldman Sachs, presidiendo el Instituto de Mercado Global, cabeza de la División de Investigación para Inversión Global y miembro del Comité de Dirección de Empresa. ¿Crees que alguien haya notado el hecho de que Haití está justo al lado de Cuba y a un tiro de Venezuela? ¿Es también coincidencia de que Nueva Orleans haya sido retroadaptada para mayor refinería? Mucha gente opina de que el terremoto de Haití fue causado por tecnología HAARP. Mira a tu alrededor y pregúntate, ¿quién se beneficia? ¿No creéis que es extraño que después de Katrina tardaran varios días en poner botas en tierra, pero que después del terremoto los Estados Unidos llegan de la noche a la mañana? Gracias. 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 Gracias.